de salud, Paul, para saber si es real lo que nos contaba el general Tuse el día de ayer, si realmente están pasando pruebas periódicas, psicológicas, los policías, y claro, las pueden pasar, pero, nos decía, son un saludo de la bandera. Viene el general, viene el mayor, simplemente pasan, y es grave. Estamos hablando de personas que están en contacto con estrés todo el tiempo, en situación de alerta, portan armas, y luego vemos las consecuencias. Vamos a hablar de eso con especialistas, con personas que manejan el tema. Yuri Kutipe, psiquiatra especialista en salud mental, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y también está con nosotros José Eliche, nacido titular de la cartera del interior. Gracias por estar aquí también. Buenas noches. Muchas gracias también, buenas noches. A ver, comienzo por eso último, que el día de ayer estuvo el general Tuse aquí en los estudios, y realmente dejó bastante preocupada con la declaración que dio, y nos dijo textualmente, tenemos un ejército de psicólogos en la policía que están calentando sillas. Las pruebas psicológicas que se hacen en la policía cada año son simuladas. ¿Tenía idea usted de esto? Cuando ha sido titular de la cartera del interior, ¿le llegó algo de esta información? Sí, por supuesto. Tanto así que dejamos una resolución que salió publicada el 28 de julio de 2021, sobre el perfil, el nuevo perfil del policía peruano, donde se incluye el elemento este de, digamos, trabajar a fondo la problemática de la salud mental en la policía. Es cierto, como ha dicho el general, que cada año todos los policías del país pasan por un examen médico que incluye un examen psicológico. Pero hay exámenes psicológicos y exámenes psicológicos, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Depende, claro, o sea, no sé cómo harán el examen los psicólogos y estarán bien hechos, ¿no? Lo cierto es que tenemos un problema grave. Un problema grave que no es exclusivo de la policía peruana, sino de los cuerpos policiales de casi todo el mundo, ¿no? Claro, mal de muchos, consuelo de tontos. Tenemos un problema que hay que enfrentar urgentemente. Y esto requiere de una reforma profunda de la Policía Nacional para lo que también hay un plan, ¿no? Que no se ha ejecutado. Ahora, como estamos en una situación de emergencia, porque parece que la cosa ha escalado, ¿no? Y seguirá escalando por la situación esta anímica que hay en el país, ¿no? Confrontacional, un debate de adjetivos, insustantivos, sin respeto, con la moral que se cae, en fin, ¿no? Los patrones morales que se caen, etcétera, pues hay que hacer una intervención de emergencia con un plan bien hecho, ¿no? Digamos, un poco pensando en los estados de emergencia, yo opino, pues que los estados de emergencia fracasan porque detrás de ellos no hay un plan completo bien hecho. En este caso hay que hacer lo mismo, ¿no? Mientras se va actuando sobre los casos específicos como el que tenemos en Ciernes ahora, ¿no? El que estamos tratando estos días, de esta joven que ha sido asesinada de esta manera tan cruel, y lo que ha sucedido con el policía que realizó este acto, y los policías que además que lo acompañaron, o aparentemente, no sabemos, ¿no? De alguna manera lo han encubierto, no sabemos cómo es, hay que investigarlo, pero como tenemos esto, mientras esto se va tratando, ¿no? Y como ha dicho el ministro, ojalá a fondo, hasta las últimas consecuencias, hay que preparar un plan de intervención de emergencia para estas cosas, ¿no? De acuerdo, porque si no, al final, vamos a volver a repetir la historia porque ya lo hemos visto. Así es, así es. Doctor Coutipe, ¿cuál es el riesgo de que estas pruebas, como decía el general Tuce, y ahora también nos detallaba el señor Eliche, sean simuladas? Bueno, en principio hay que aclarar que cualquier prueba psicológica, y en general, cualquier examen que se hace en salud puede ser falible, ¿no? Depende de, hay características que tienen que cumplirse para que puedan rendir lo que uno espera, ¿no? Y no es solamente la prueba psicológica, ¿no? Porque la prueba es una fotografía del momento aplicada en las mejores condiciones y por personal entrenado, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Se requiere, además, ¿no?, hacer una entrevista a profundidad para identificar no solamente los problemas de salud mental comunes, como es la depresión, la ansiedad, sino fundamentalmente por la labor que tienen los policías, ¿no? La policía es identificar los problemas de forma de ser, de personalidad, ¿no? Dentro de los cuales, inclusive, hay trastornos de personalidad y que requieren una batería de exámenes, de test y entrevistas a profundidad y revisar el curso de vida, los antecedentes desde la infancia e ir viendo cómo le ha ido en su historia profesional, ¿no? Si no se hace esto, la probabilidad de que no den los resultados que tienen que dar estas evaluaciones es alta. Pero, ¿realmente hay un ejército de psicólogos? Porque siempre hemos hablado, en diferentes contextos, que hay déficit de psicólogos. Entonces, ¿la policía realmente está tomando este problema en serio? ¿Qué piensan? Bueno, ah, bueno. Sí, sí, adelante. No sé cuál es el número de psicólogos en estos momentos, con los que cuenta en estos momentos la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por ejemplo, en Lima creo que eran alrededor de 30, ¿no? En todo el país no lo recuerdo realmente en este momento, pero hay una cantidad, pero igual, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el control del armamento, cuando la policía va a desarrollar operaciones donde tiene que utilizar o no armamento, en algunos casos no se utiliza armamento en primera fila, los responsables son los oficiales. Entonces, los oficiales deben también ser responsables de estar alertas sobre eventuales problemas, digamos, de orden mental, psicológico, de su personal, y decirle, ¿sabes qué? No te veo bien, ve a la consulta con el doctor y tiene que haber un sitio donde puedan ir. Porque este tema es muy importante, se trata de la Policía Nacional. La policía está sometida a una serie de situaciones de presión, de estrés, que a veces la gente no conoce, ¿no? O sea, no solamente los que participan en operaciones de riesgo, sino el tema de los ascensos los obsesiona. Todo el año están preocupados por el asento, por el otro punto que tienen que conseguir, si no, no logran el ascenso. Otros tienen problemas económicos, otros tienen problemas familiares, etc. Seguramente el doctor nos puede explicar mejor cómo es eso desde el punto de vista de la medicina y la psiquiatría, pero, digamos, viven muy presionados, sí. Exacto, justamente por eso leía que son muchos los teóricos que consideran que ser policía es la profesión más peligrosa psicológicamente, por todo lo que venía retratando el señor Elche. El estrés al que están enfrentándose constantemente, portan armas, además están en situaciones límite de riesgo y más. Y comentábamos, mientras veíamos la nota, nos decía usted, que estas pruebas psicológicas no solo deben ser de manera constante, sino hay un primer filtro cuando entran a la escuela. Así es. ¿Cómo debería darse eso? Ese momento es clave. Si uno revisa en las directivas o los documentos públicos de convocatoria para las personas, para que puedan postular, uno encuentra que están todos los requisitos y dentro de ellos está el requisito de la evaluación psicológica, los exámenes psicométricos, ¿no? Inclusive dan el detalle de qué tipo de exámenes. O sea, son, digamos, exámenes para determinar problemas de personalidad básicos, así lo señala, que no debería ser básicos porque justamente es el principal filtro. Inclusive señalan que tienen que pasar por esta prueba para medir si la persona está mintiendo o no, a través de sensores que miden presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, que no tiene tanta valía científica. Sin embargo, todo suma si es que hay una evaluación integral. Exacto. Sin embargo, ¿qué sabemos? Que a pesar de que las normas establecen esto, lo que ha mencionado el doctor Eliche, en realidad que se cumpla, esa norma dista mucho de lo que dice la norma. O sea, por decir, hace un tiempo se hizo una evaluación en Huancayo. 1.500 postulantes fueron evaluados en dos días. Y por un ejército que en realidad, ya hemos escuchado los números que ha mencionado el doctor Eliche. O sea, en realidad, 10 minutos primero hacen, como pasa con los exámenes de brevetes, ¿no? Sí, claro. Les dan en grupo los test. ¿Ya? Y los test, la gente empieza a preguntar antes de dar los test cómo hay que responderlos para pasar. Porque yo no sé si se deben actualizar o no, pero claro, como son los mismos, uno anda preguntando, efectivamente. ¿Qué pongo acá? ¿Qué tengo que responder para que me pasen la prueba? Y los profesionales saben, ¿ya? Sabemos eso, los profesionales. Por eso es que es tan valiosa la entrevista personal. Claro. Y revisar la foja de vida, ¿no? Entonces, y ya con todo eso se hace un análisis minucioso, ¿no? Y se saca una conclusión. Pero, en este caso, no le pido un análisis de Darwin con Dory, pero, a ver, era evidente que tendría algunos rasgos psicopáticos, o sea, que de pronto pudieran haber sido detectados por sus colegas, de pronto la forma en como él, o sea, trataba a sus compañeras mujeres, algo que de pronto, si no se dieron, no lo detectaron las pruebas psicológicas, pero que el entorno pudiese haber detectado. Por supuesto, por supuesto. O sea, por lo menos podemos identificar problemas de conducta, que es lo más básico, ¿no? Entonces, que son incompatibles, ¿no? Con la función, obviamente, con ser una autoridad, ¿no? Y más aún, si uno ve en los videos, ¿no? Estos videos de los diálogos que hay entre los que van a recoger los restos mortales, ¿no? Uno puede identificar, pues, más o menos características de un desarrollo de conciencia moral bastante mínimo, ¿no? Entonces, de modo que si uno hace un examen a profundidad, tendrá probablemente más claridad del asunto, pero yo pienso que se va a confirmar de que, en realidad, hay una pobreza en el desarrollo de la conciencia moral. Durísimo, durísimo lo que nos revela. Señor Eritz, ese personaje, Darwin Condor, ese sujeto, tenía ya una denuncia por violación sexual, junto a otros dos... Un proceso abierto. Un proceso abierto, efectivamente. Casi ya dos años en esto, los otros dos efectivos siguen siendo parte de la institución policial. Y a eso quería llegar. Nos han explicado a lo largo de la semana que apartar a estos policías es complicado, que los procesos dentro de la institución son bastante extensos. Y claro, desde el lado civil penal, se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿qué debería hacer la institución policial para proteger a la ciudadanía? Porque podría luego ser culpable. En situación de disponibilidad. O sea, si uno no tiene confianza en la actuación, y esto tiene que estar justificado, por supuesto, porque también puede haber venganzas internas, que se llevan a hacer cosas. Bueno, todo eso hay que controlarlo. Esas personas deben pasar a situación de disponibilidad. Están bien, son inocentes, pero están disponibles, reciben su sueldo, pero no trabajan dentro del cuerpo policial, porque son un peligro ahí. Y ahí, por ejemplo, yo quiero insistir en el tema de los oficiales responsables. Claro, el ejército de psicólogos probablemente nunca lo va a tener la policía, el ejército de psicólogos. Ni el país lo tiene. Claro, no es cierto. Pero nosotros necesitamos la ayuda de los médicos con especialidad en psiquiatría y de los psicólogos. Entonces, sí se puede instruir a quienes tienen la expectativa de estar a cargo de las unidades de la policía, empezando por las comisarías y todas las unidades especializadas de la policía, para decirles, señores, ustedes oficiales tienen la obligación, si ven que la persona muestra esta conducta tal, 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 con estas casas, nos los envían a nosotros, inmediatamente, porque es un riesgo para todos, ¿no? Entonces, eso es. Y yo creo que también hay un elemento que es de tipo cultural. O sea, hay que cambiar la forma como el policía se ve en el cuerpo policial y cómo es el cuerpo policial en sí mismo, ¿no? Como si fuera un órgano, ¿no? De acuerdo. Que tiene una manera de pensarse y una manera de hacer la... Eso hay que cambiarlo y para eso hay que hacer una reforma profunda que ya está prevista. O sea, que hay una visión clara sobre esto de un trabajo que se empezó en 2017. Sí, claro. Y que ya se debía haber empezado a realizar. Y que cada cierto tiempo hablamos de eso, lo ponemos sobre la mesa y sigue avanzando. Bueno, entonces ya no hablan nunca más políticas públicas ni planes porque nadie los cumple. Nadie se lo toma en serio. Entonces, ¿para qué hacemos planes? Es que nadie se lo tome en serio, a eso voy. Surgen planes, entra un ministro del interior con un plan, en unos casos con una buena idea, pero no se logra ejecutar. Claro. Claro, hay un detalle ahí en la gestión. Yo que he tenido la experiencia de estar en el Ministerio de Salud 10 años como funcionario. Se aprueban los planes solo bajo condición de que al final se ponga que se ejecutará con los recursos que tiene asignado el sector. Entonces, todo el funcionariado técnico que desarrolló los estudios, que se pasó meses tratando de sacar el plan mejor pensado, alineado a la necesidad, bueno, finalmente sabe que eso no va a funcionar. Siendo un país con un desarrollo económico sostenido en más de 20 años. O sea, si no fuéramos un país que hubiéramos tenido un desarrollo económico, podríamos decir, sí, pues somos un país en bancarrota y de dónde vamos a sacar. Pero es prioridad, tanto educación como salud y seguridad interna, el que puedan los recursos que castra el Estado poder justamente fortalecer estos sectores. Exacto, exacto. Y eso es primordial porque a lo largo de estos meses que venimos hablando de seguridad, de inseguridad, estado de emergencia y todo esto, hemos tenido en este programa diversos especialistas y con todos hemos hablado sobre el tema de seguridad de A hasta la Z. La falta de recursos, la falta de policías, cámaras, todo. Nadie ha puesto sobre la mesa el tema de salud mental. Nadie ha puesto sobre la mesa este tema, que es fundamental por lo que estamos viendo ahora. Estos policías de los que hablábamos, Darwin Condor y los otros dos acusados de violación sexual, no debieron pasar esos filtros de psicología. De ninguna manera. Y hace rato tendrían que haber sido apartados de la institución policial. Sí, pues, porque además tienen denuncias de hechos previos y de públicas. Claro, pero digamos, esa conducta se pudo haber prevenido, la institución policial pudo haber tomado acciones y apartarlos de la institución. Antes de que representen mujeres. Claro, incluso la reforma policial incluye la mejora de las comisarías, no solamente para que los policías tengan mejores lugares donde dormir, donde comer y demás, sino para que sea un ambiente agradable para los policías y para las personas que van a las comisarías. Claro. Incluso hay la previsión de cambiarles el color en todo el país, ya que no sean esas cosas oscuras, sino tampoco que sean una fiesta, pero digamos algo de colores mucho más, digamos, no sé, o sea, que generen... Más cercanía, un relajo, confianza, cosas así. Pero es un trabajo que hay que hacer y estamos tarde en esto, estamos tarde y continuamos arrastrando el problema mientras empeoren el camino. Exacto. Hablaba usted de la cultura, ¿no? Y definitivamente me lleva a recordar también esa actitud, mentalidad machista, por decirlo menos, que tuvieron también los efectivos de la policía al momento que Elsa Torres va a denunciar la desaparición de su hija. ¿Y qué le dice? No, pues se habrá ido, ya volverá. Es que es parte de lo que hay que cambiar. Te van a denunciar. Una vez cuando yo era mi hijo me invitaron a un almuerzo y fui al almuerzo, no los policías. Y quienes los atendían eran mujeres policías. Y yo aquí un ratito, a ver, a ver qué pasa acá. No. Claro. Bueno, la próxima vez voy a ir, pero hombres y mujeres que atiendan. Y si no, también yo me paro, que sea autoservicio. ¿Por qué tienen que estar atendiendo a ellas? Pero eso es el reflejo de... Si son igual que tú, que tú y que el otro. Es que hay eso. Claro. Eso hay que cambiar. Eso pasa en la institución policial, pero es el reflejo de lo que pasa en el país. Sí, sí. No, claro, claro, claro. Pero la policía, pues, tiene que tender a ser ejemplar. Y es un órgano difícil de manejar, ¿no? Así es. Es clave esto, ¿no? Porque puede que refleje el estado del país. Sin embargo, hay espacios de generación, ¿no? De nuevas líneas de desarrollo en el país que tienen que privilegiarse. Entonces, obviamente, ¿no? Que la autoridad en el espacio público, que es la policía, tiene que ser, como ha mencionado el doctor Liche, tiene que ser el ejemplo. El ejemplo en desarrollo de conciencia moral, en desarrollo de conciencia cívica, en conductas prosociales, ¿no? O sea, tiene que ser el ejemplo. Si no es el ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentar, ¿no?, a la delincuencia? Claro. Imposible. Imagínate, los ciudadanos van a una comisaría a buscar protección, confianza, ¿no? Y encuentran, de pronto, digamos, indiferencia, maltrato, corrupción, ¿no? Es terrible. Entonces, eso es... Bueno, el doctor dijo algo bien importante, ¿no? Hay un autor norteamericano, Carl Deuss, un libro que fue famoso hace años, que es en política, hay que aprender a reconocer lo que es importante, ¿no? Y, bueno, reconoce lo que es importante, ¿no? Ves qué recursos tienes y cuáles son tus prioridades. Y lo tienes que hacer. O sea, no podemos continuar arrastrando de esta manera estos problemas. Hay que empezar a hacer algo a fondo. Exacto, exacto. Porque lo que ha vivido la madre y la familia de Sheila Condor es durísimo, pero ha destapado una cantidad de hechos irregulares, delitos y todo, que es realmente replochable. El día de hoy, la señora Elsa Torres ha ido a la fiscalía y ha reconocido a uno de los policías que no le quisieron aceptar la denuncia. Vamos a ver los detalles en la nota que tiene esa noche Carla Tencio. Lo que quiero hacer es justicia para mi hija, porque esa es la convencería de allá de Santa Luz Mila. Por su culpa, de esa convencería a mi hija lo han hecho en qué manera, por ese... Quiero justicia, por favor. Aún conmocionada por todo lo ocurrido en la última semana, Elsa Torres, la madre de Sheila Condor, la joven hallada desmembrada dentro del departamento de un policía, acudió a la sede del Ministerio Público, ubicada en Los Olivos. En la cita brindó su declaración sobre la investigación que se le sigue a los efectivos de la comisaría de Santa Luz Mila, ya quienes resulten responsables por la omisión de funciones y presunto encubrimiento de Darwin Condori, quien era buscado por el crimen cometido. Justicia y justicia en el cielo, justicia acá que me hagan por mi hija, porque mi hija no merecía en esa manera, para que le puedan hacer. Eso es lo que pido todo. Una seguridad para mi familia y para una misma, ¿no? A veces ya no hay confianza con estos... Las policías no hay confianza, porque ya no te cuidan ya ellos. Ellos ya no te cuidan. En vez de cuidarse, más te hacen daño. Tal como revelamos en 24 horas, el sábado 16 de noviembre, horas antes de hallar el cuerpo, Condori estuvo en la comisaría. Casi se ha cruzado con este sujeto por una hora de diferencia prácticamente entre lo que él ha entrado para denunciar lo del carro. Y usted salía de hacer diligencias en la mañana del sábado cuando supo de esto. ¿Cuál ha sido su sensación? Te das cuenta lo que es, mira, cómo le incumbre a ese asesino, sabiendo que ha matado y sabiendo que tenía un accidente por violación. Eso es lo que a mí me indigna. Lo que no puedo entender. Esa comisaría, cómo lo ha tenido esa persona. Durante cerca de cuatro horas brindó su declaración y pudo así identificar a tres de los presuntos efectivos que habrían ayudado a Condori. Entre ellos, el suboficial de tercera, Miguel Ángel Carrera, que incluso el propio sábado a las ocho de la mañana confirmó que Sheila nunca había salido del condominio. Dentro de ese listado, de entre esa gama de personas que están ya identificadas, por lo menos una tenemos a la certeza, que es un suboficial de tercera, apellido Carrera, en el que ya se ha podido determinar que esta persona tendría cierta implicancia con medios probatorios fehacientes de alguna eventual responsabilidad, por lo menos de la omisión, y está por esclarecerse también su encubrimiento personal. Este mismo efectivo es quien no habría recibido inicialmente la denuncia por desaparición y no consignó el nombre de Darwin Condori en la misma. El segundo suboficial, según indicó la defensa legal, sería de la oficina de delitos, la misma a la que Darwin ingresa a realizar la denuncia por el supuesto robo del auto negro que había alquilado, según la tesis policial, para desaparecer el cuerpo. Y el tercero, un mayor de la policía, que le advierte que no vuelva al condominio. Al inicio vimos que estaba bastante nerviosa, es comprensible por toda la situación que está viviendo, ya ha determinado su declaración para la fiscalía respecto a este caso de omisión de funciones, en ese caso del comisario Santa Luz Mila, y también que otra, quienes resulten responsables por un encubrimiento personal, los agentes que podrían haber brindado información para que se logre el escape de Darwin Condori. Fueron horas muy duras para la familia. ¿Dónde ha juntado usted fuerza para poder seguir adelante con este caso y también ubicar a estos policías? Yo sé que mi hija va a hacer justicia a mi hija desde arriba. Él me está dando fuerza para todo hacer estas cosas. No, ella se me está dando fuerza. Por estos delitos podrían recibir una pena de hasta 15 años. La defensa está solicitando garantías para la madre de Sheila y los testigos protegidos, pues temen represalias contra sus vidas. Qué duro e inexplicable debe ser para una madre, para un padre perder a un hijo, pero aún más en estas condiciones, y no hay todo lo que le ha tocado vivir a la señora Elsa Torres. Los duelos por las pérdidas de los hijos son duelos muy traumáticos. Y como muy bien lo dice usted, si se ocurre una situación así de este tipo, violenta, en realidad suelen ser duelos que no terminan. No terminan. Terminan solo con la vida de la propia persona, desgraciadamente. Por más apoyo que se dé. El apoyo psicológico, psicosocial, es muy necesario para disminuir la intensidad del sufrimiento, para ayudar a que se logre, con la esperanza de que se logre pasar esta pena, esta tristeza, que en realidad es normal, pues, ante una situación así, ¿no? De este tipo. Pero es muy difícil de superarlo. Desgraciadamente, quienes trabajamos en la clínica, sabemos lo difícil que es para los padres superar una pérdida de este tipo. ¿Y por qué se produce esta aparente, yo diría, evidente encubrimiento policial? Bueno, es parte, pues, es que todo, vuelvo otra vez, todo es un tema, vamos a decirlo así, de liderazgo, ¿no? Quienes están a cargo de las unidades. Bueno, ahora ya la inspectoría, la policía y sus órganos seguramente están interviniendo, ¿no? Para ver la parte, digamos, disciplinaria y administrativa. Igual que el Ministerio Público para ver la parte penal. Entonces, este, ahí las instituciones, si tienen que actuar con rapidez, ¿no? Y con claridad en todo este tema, y informar en la medida de lo posible, porque también la investigación administrativa o disciplinaria en la policía, según la ley, también es reservada. Igual que el proceso penal. Bueno, ya. Entonces, pero hay que actuar así, ahí de esta manera. Y bueno, hay buenos policías. De acuerdo. Hay muchos policías que quieren a su institución, que quieren hacer las cosas bien, que cuando el dinero no desalcanza, tienen su negocio aparte, etcétera, y en sus horas libres con su familia lo desarrollan. Me consta todo eso, ¿no? Y la gran mayoría de policías no pueden corromperse porque están en unidades donde no es posible, digamos, ¿no? Salvo por sus relaciones, algunos lo harán. Tendrá ética. Pero el problema más grave está justamente en los policías que interactúan permanentemente con el público, ¿no? Porque ahí tienen más oportunidad para corromperse. Y eso también tiene que ver con quienes están a cargo. Un buen comisario no permite ningún acto de corrupción. Yo lo he visto, ¿no? Pero hay comisarios pues que hasta organizan la cosa, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Hay que pedirle a los buenos policías que reaccione. Así como pedimos a la ciudadanía que reaccione contra la corrupción, igual en la policía. Tienen que reaccionar para estar en un lugar digno. Esa policía que quieren, donde quieren vivir bien con sus familias y demás, ¿no? Me sigue preocupando que hayan tantos efectivos policiales hoy denunciados. Insisto, son más seguramente los buenos y hay muy buenos efectivos. Pero hay, por lo menos, al menos, 600 policías en actividad siendo investigados por delitos y faltas graves desde homicidios hasta violencia de género. Le comento tres, nada más, de los últimos meses y que han salido en prensa. El de Salomón Quispe Mamani que el 6 de agosto se suboficial, disparó y asesinó a tres miembros de una misma familia en un bus interprovincial en Chincha. Quispe dijo que la familia lo estaba siguiendo para asesinarlo. Esto quedó confirmado, se cayó su teoría por las cámaras de seguridad y ahorita está con prisión preventiva. O tenemos el caso de Anderson Quispe Briones. En octubre de este año asesinó a Rudy Lozano Obispo de un disparo en el pecho tras una discusión en un bar de Cajamarca. Según los testigos, el policía estaba bajo los efectos del alcohol, huyó, pero luego se entregó a las autoridades y le han iniciado procesos disciplinarios para retirarlo del cargo. O el de Edison Córdoba Godos, quien la víctima en ese caso es Anthony Camizán, tuvo conversaciones de WhatsApp, aparentemente estos dos tenían una relación sentimental y él le contaba a una persona que sufría violencia física, psicológica y el último mensaje fue, si me sucede algo estoy con Rone, me está llevando en su moto, no sé a dónde y está muy molesto. El suboficial no fue incluido en la investigación, solo fue citado como testigo, no como sospechoso y continúa en actividad. Este caso incluso ha llegado hasta la ONU, ha habido un pronunciamiento pero el Estado peruano no ha dicho absolutamente nada. Tres casos durísimos que son parte de la institución policial, son casos aislados, hay cultura de encubrimiento aquí, ¿cómo lo vemos? Bueno, en muchos casos, según lo que yo he visto, inmediatamente los policías se ponen a disposición de los fiscales a quienes encuentran, digamos, cometiendo estos delitos de su propia institución. Pero hay algunos que no, y suceden estas cosas, como lo que estamos viendo, que parece que hay encubridores, cómplices, no sé, cosas por el estilo, ¿qué habrá detrás? Pero mucho depende, lo repito, de quién está a cargo de cada una de las unidades operativas, desde las comisarías hasta todas las unidades operativas. Eso es lo que pone, digamos, eso es lo que hace la diferencia. De acuerdo. Sí. Y ese es un tema que debería ser tomado como prioridad. Claro, por supuesto, y a propósito de lo mencionado, con estos casos, fíjese, los estudios a nivel mundial dicen que aproximadamente hay entre, dependiendo de cada país, entre 1 y 2%, algunos países, 3 o 4% de su población con trastornos de personalidad, tipo, de este tipo, dentro de los que está van la psicopatía. Dentro de estos, de este gran bolsón, digamos, hay un número muy importante de casos que se denomina de psicopatía primaria y otros de psicopatía secundaria. Y ojo, y esto quiero aclararlo, no tiene nada que ver esto con psicosis, con esquizofrenia, nada que ver. Ese es otro tipo de problema. De acuerdo. Esto es forma de ser, ¿no? Es la forma de ser mediante la cual la persona como que no siente el dolor ajeno y por lo, y hasta podría sentir satisfacción, ¿ok? Y otras características más. Pero, eh, la psicopatía primaria serían casos que nacen, ¿ya? Y que, eh, hay neurobiológicamente, digamos, adrían a algunas características que hacen imposible o poco probable o, o que pueda aprenderse, ¿no? Eh, las reglas de socialización, ¿no? Entonces, este, y sentir ese, ese dolor, por el dolor ajeno. De acuerdo. Pero, está la psicopatía secundaria que depende del contexto, ¿ya? En situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? Aumenta la psicopatía secundaria por la sobrevivencia, por la necesidad de sobrevivencia, ¿no? Pero, habría que preguntarnos, ¿no? En nuestro caso y en nuestra policía, ¿qué está pasando, ¿no? que está como que desbordándose por lo menos estas conductas que podríamos decir son psicopáticas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esta cultura, como lo mencionó, la cultura organizacional, como lo mencionó el doctor Elitsch, ¿no? O sea, este espíritu de cuerpo, estas reglas no escritas, ¿no? En los espacios de trabajo que hace que se oculten, que se contagie, que haya una especie de contagio social de la conducta psicopática, ¿no? Que tiene que ver con ser el más vivo, de eso, de ese refuerzo del malentendido criollismo, ¿no? Porque es un malentendido. De acuerdo. Entonces, de modo que hay que poner también mucha atención en eso y la reforma a profundidad, ¿no? Implica, o el ir a profundidad en este caso, como lo ha dicho el ministro del interior, implica no sólo encontrar los responsables, pues, o sea, no sólo ponernos el polfoco en este caso, sino que este caso, reforma, llegar hasta la profundidad implicaría justamente relanzar a la policía. Exacto. Todo el cuerpo policial a través de una nueva estructuración inclusive de la cultura organizacional. Ojalá sea ese punto de inflexión que el país necesita, que el país requiere, porque mientras esta semana hemos estado evocados en este caso, que ha sido sumamente importante darle la, digamos, la prioridad, mientras tanto las organizaciones criminales siguen avanzando, siguen pululando, ganando terreno. Quería finalizar con este video que, bueno, ha circulado todo el día en las redes sociales, un grupo de efectivos de la policía atendieron a una joven en la Victoria que empezaba teniendo un ataque de epilepsia, pero se pusieron a rezar, creo que se logra escuchar ahí en el video un poco que están rezando. que nosotros cargamos a que nos ofenden no nos dejen para él en tentación y fíjernos del mal. Y me llamó la atención, los policías no reciben entonces de auxilio, primeros auxilio. Esa es otra cosa que pocos conocen de la policía, la policía tiene en algunos casos recursos que son muy útiles pero no los utilizan, por ejemplo, una vez yo participé en una intervención durante la pandemia con policías y seis policías no podían reducir a una sola persona, que era un licenciado decía él de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible? Seis, no podía y cuando ya lograron reducirlo nadie tenía esposas, ¿no? Entonces dije acá hay algo mal. Entonces llamé al comandante general, nos reunimos todos y dijimos qué cosa hacer. Cuando en eso conozco a los instructores en este tema en la policía lo mejor que he visto y nos pudimos instruir en todo el país a la policía, ¿no? Y participé, por ejemplo, en una de las instrucciones y el instructor les enseñaba muy bien y después les pedía a los policías que actúen que actúen, que ellos hagan el ejercicio y el instructor se ponía, digamos, como el delincuente que tenían que reducir y los policías de manera automática ya lo tenían reducido con las técnicas que les enseñó y después lo pateaban en el suelo. Caramba. O sea, eso tiene que ver pues con la cultura, con cómo somos, ¿no? Entonces el problema es muy grave pero la policía tiene dentro de la policía muchos recursos que no se conocen. Por ejemplo, los instructores en materia de derechos humanos no los pusimos nosotros, ya estaban ahí y están muy bien preparados. Muy bien. Igual estoy seguro que hay personas que pueden instruir o dar directivas a los policías sobre estos temas. De acuerdo. O sea, tratan a la persona como si le estuvieran haciendo un exorcismo o algo así. No hay nada que ver. No, es una cosa terrible. Doctor, ¿un comentario final que quiere añadir? Bueno, fundamentalmente también terminar de reforzar la gran necesidad que hay también de los servicios de salud mental en la sanidad de la policía. Desgraciadamente, si nos fijamos nomás en el hospital, creo que son contados con los dedos de la mano el número de psiquiatras y psicólogos que hay en el hospital militar, perdón, en el hospital de la policía, el hospital nacional y ni qué decir en el resto de servicios. De acuerdo. De modo que es cierto, no es solo salud mental, no es solo psicólogos y psiquiatras, es desarrollar todas estas competencias en todos los miembros de la policía y la población y eso requiere inversión. De acuerdo. Así es que prioricemos. Solo un detallito. Sí, muy bien. El próximo año, en la ley de presupuesto, hay un monto para salud mental asignado al Ministerio de Salud que es el mismo monto con el que está cerrando el presupuesto este año. Muy bien. ¿Ok? Primer año después de 10 años que pasa eso. Gracias, señor. Eslecha por habernos acompañado esta noche. Gracias también por la invitación. Gracias por haber venido doctor Cotipea. Los dos. Una pausa. Por favor.